Y continuando con más información de nuestra localidad, pues mire, realizaron con éxito primer evento de baile de padre e hija por la coalición de violencia doméstica y proverbios número 31. Un evento de beneficio para la realización de una safe house o bien un refugio seguro para víctimas de violencia doméstica, que bueno, lamentablemente es una problemática social que continúa bastante latente y es importante contar con estos espacios de ayuda a víctimas. Y como lo puede ver a continuación, pues algunas de las asistentes y padres e hijas que bailaron con sus bellas niñas. Así que bueno, y tienes información al respecto y felicidades a todos los que apoyaron esta noble causa.